Una de las grandes sorpresas de la China Huawei fue la presentación de su nuevo reloj inteligente Huawei Watch. Sí, igual que Apple con el nombre, pero que sin duda al ser un producto estrella, posiciona muy bien el nombre de la compañía y fuera de cualquier comparación, cumple su función. El dispositivo trabaja con sistema operativo Android Wear y es capaz de enviar SMS, correos, además de recibir notificaciones de llamadas y poder revisar agenda y calendario. Su compatibilidad es con teléfonos o tabletas Android que sean igual o superior a la versión 4.3. Por dentro, incluye un procesador Qualcomm de 1.2 GHz, 512 MB de RAM y 8 GB de almacenamiento. Su pantalla tiene una muy buena visibilidad incluso si hay luz directa, con una resolución de 400 x 400 a 286 píxeles por pulgadas. Incluye conectividad Bluetooth 4.1, lo que busca garantizar rapidez de conectividad entre otro dispositivo y el reloj, además de ahorrar energía. Cuestión importante para este tipo de dispositivos, cabe destacar que su carga es magnética. Respecto a sus sensores para quienes son entusiastas de los deportes, incluye seguimiento de tus niveles de ejercitación. Además, posee monitor de ritmo cardíaco, sensor de movimiento de 6 ejes y barómetro que automáticamente detecta en tiempo real si el usuario está caminando, corriendo, andando en bicicleta e incluso durmiendo. Huawei Watch vendrá en tres colores, dorado, plateado y negro, pero tendrá múltiples personalizaciones en su pantalla y look, que podrán hacer más de 40 opciones, además de tener posibilidad de cambiar las correas o escoger los materiales de construcción. Este reloj inteligente aún no tiene un precio específico, pero sí se sabe en los primeros 20 países que estará disponible. De esos destacan los latinoamericanos, Argentina y Brasil, además de estar presente en España. Próximamente la compañía revelaría los mercados que seguirían, pero la intención es que sea un despliegue y disponibilidad mundial.